Música Música Encontré como un hombre me puse a la luz Me vendí mi pedazo de tierra de 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 luz Muchos días no me llegué por la orilla de un río Todas las horas de mí se descansan Conciencia en las cielas que no me da Pero el cansado río me fijó más tranquilo Conciencia en las cielas que no me da Pero el cansado río me fijó más tranquilo Conciencia en las cielas que no me da Pero el cansado río me fijó más tranquilo Conciencia en las cielas que no me da Pero el cansado río me fijó más tranquilo Pero el cansado río me fijó más tranquilo